No me preguntes a mí lo que yo quiero de ti Porque tú debes saberlo y aunque no lo entiendo estoy atado a ti No quiero que cambies nada, sigue con tu sencillez Tan solo con tu mirada y con patito almohada me siento feliz Yo no sé lo que quiero de ti, si con tenerte a ti no hace falta más nada Tus caricias me hacen soñar, solo puedo pensar en que tú eres mi amada Me preguntas que quiero de ti, yo no sé que te puedo decir Que me acaricies, que me ames y que me beses como tú sabes Y que me sigas queriendo así Me preguntas que quiero de ti, yo no sé que te puedo decir Que me acaricies, que me ames y que me beses como tú sabes Y que me sigas queriendo así Si tú quieres saber que quiero de ti, pregúntame, no sé qué decir Tú me preguntas con tanta insistencia, ten más paciencia que un día te voy a decir Si tú quieres saber que quiero de ti, pregúntame, no sé qué decir Es que son tantas las cosas que de ti me gustan Que a veces me asustan y me hacen pensar así Si tú quieres saber que quiero de ti, pregúntame, no sé qué decir Que tú preguntes cosas bonitas, cariño mío me está gustando No sé qué decir, no sé qué decir No sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir Si tú quieres saber que quiero de ti, pregúntame, no sé qué decir Si tú quieres saber que quiero de ti, pregúntame, no sé qué decir Son sentimientos que llevo por dentro y que no sé definir Pregúntame, 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 no sé qué decir, no sé qué decir Tengo un mundo de ternura por si acaso tienes duda, de lo que siento por ti Pregúntame, pregúntame, que ya no sé lo que quiero de ti Hay otras cosas que siento en el alma, que no te voy a decir